La buena fe se presume La mala debemos comprobarla Pero la acción que se está tomando Y la actitud que se ha tomado desde la Cámara Que a través de una reunión extraordinaria Que hicieron el 20 de diciembre Pues piden la reconducción del presupuesto Que es desconocer una ordenanza que es ley Al estar publicada en la caceta es ley Otro de los comentarios que dicen Y que ellos no sabían que eso estaba aquí Yo les informo que aquí tengo yo Una comunicación dirigida a la Cámara Municipal Por la administración pasada De fecha 28 de noviembre Recibida por la Cámara Municipal ¿Verdad? El 28 de noviembre Por el jefe de presupuesto Gustavo Hernández Donde dice Recibo un cordial saludo Siguiendo instrucciones Del Consejo Municipal Del municipio autónomo Zamora Del estado de Liriana de Miranda Cumplo con informarle Que en la sesión ordinaria ¿Verdad? Celebrada Este documento Que recibió el jefe de presupuesto Fue enviado por La Cámara Municipal El 28 a la alcaldía La administración pasada La recibe El jefe de presupuesto Por parte de La secretaria municipal Del municipio autónomo Zamora O sea, de la Cámara Municipal Recibe Que fue aprobado El 28 de noviembre Fue aprobado El 28 de noviembre Por unanimidad La ordenanza De presupuestos De ingresos y gastos Del ejercicio económico Financiero Del año 2014 ¿Ok? Por la cantidad De 490.935.169 Que establece El presupuesto global Si yo Desconoco esto Estoy violando El artículo 5 Que establece La Gaceta Municipal Del municipio autónomo Zamora Que establece Que la ordenanza Acuerda Reglamentos Decretos Resoluciones Y todos los documentos Expedidos Que se Expidieran Por cualquier autoridad Del distrito Hoy Del día Municipio autónomo Zamora En ejercicio De sus funciones Tendrá La autoridad De vigor Y desde su publicación De la Ceta Municipal Es ley De la Ceta Municipal De la Ceta Municipal